Ha sido un honor visitarle al ministro de Agricultura porque tenemos muchos temas interesantes en común. Bolivia está entrando en una actividad intensa de mejorar su producción, de ampliar su producción y bueno, dentro de las buenas relaciones que tenemos con Argentina, hemos visitado al ministro para ver una serie de explorar posibilidades de cooperación mutua y sobre todo de adquirir toda la experiencia que tiene Argentina en la productividad en diferentes áreas de la agricultura. Entonces ha sido una reunión muy fructífera que nos deja muchas perspectivas para el futuro y esperamos concretarlas. Sabemos que el INTA es una institución muy importante para la productividad, la interacción que es la agricultura con la tecnología. Entonces en Bolivia estamos muy interesados en contar con instituciones de este tipo para justamente potenciar la productividad y ampliar y asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro país.